Y la presencia de este hombre de la prehistoria, el Cavernario. Su rival, quien expone el título mundial, precisamente el actual campeón del mundo, Martín Caradajean. Ya llegó Caradajean, el gran Martín es un titán, Martín es el titán, es titán es en el ring. Martín es el titán, es titán es en el ring. Brillante recepción al campeón del mundo en estas series finales. Aquí está Martín Caradajean, el armenio, saludando a todo su público. Y no lo puede conquistar, lo quieren ambos y no lo puede conquistar. Adelante ya, Cagliano. Gracias, Jorge Boccaccio. De un secretario, caluroso recibimiento, el favor de Martín Caradajean. Este gran campeón del mundo, el armenio, aclamado por el público, por su público. Este gran campeón de Martín Caradajean. Este gran campeón de Martín, Martín, comienza la lucha. Un lugar a otro de la soga, que es Martín que toma la iniciativa. Excelente la preparación de los hombres. El hombre de la prehistoria descarga sus golpes. Está disfrutando con esa arremetida a favor. Cae el campeón del mundo. Sentido el campeón, buen retroceso. Está clasificando de todo húmulo. El cavernario. Ahí se lo ve a Galera tomando las notas correspondientes. El público alentando a Martín Caradajean. Sobre las sogas. Ahí está Martín. Terminando ahora. Va a castigar el campeón. Pide prácticamente la autorización al público. Y ahí es donde aprovecha el cavernario. No hay que descuidarse. El cavernario con todo, mientras pasa el hombre de la barra de hielo. Misterioso, incógnito, como siempre. Mientras Martín, con toma de cabeza, logra salir a manos del cavernario. Se abalanza. Ahí Martín lo lleva, sube las sogas. El público le pide el clásico cortito. Correcto ahí el campeón. El cortito es un golpe realmente devastador. Que cuando lo aplica hace estragos en los rivales. Todavía no ha tenido que emplear ese clásico golpe prácticamente de definición. Ahí está. Nueva toma de la... Cavernario, sentido. Ahí está el segundo alentando vivamente a Martín. Recibe este duro golpe. Toma de cabeza. Sentido Martín. Ahí está el campeón, sin embargo, ante el aliento del público. Toma de fuerza sobre el cavernario. Vamos. Ahí está el cortito. El cortito espectacular. Ahí está. Nuevamente el cortito. Y el cavernario por el suelo. Sentido por completo. Ahí el árbitro de la contienda contando lentamente. Cuidado Martín. Ahí está. Se abalanza con su clásico garrote. Ahí veremos. La fuerza, el temple, la habilidad. El campeón con todo. Claro. Así. El cortito. Nada de armas extrañas sobre el ring. Acá lo cruzó el campeón. Logra aplicar ahí sus golpes predilectos. El toma de presión que ejerce. Es un candado de fuerza aplicado. Con la rodilla. El conteo. El campeón. Ahora tiene el toma de presión. Él lo consideraba como el conteo final. Finalmente fue posible. Y ahí está. El campeón va en ayuda del cavernario. Y el estadio atrona al grito de Martín Martín. Martín Carabellano. Vencedor una vez más. Se retira este impensible luchador. Aclamado por todo el estadio.